Muy buenos días a todos y a todas. Nuevamente, Mercedes, muchísimas gracias por la bienvenida, por marcar rumbo de lo que estamos haciendo. Hay muchos que no saluden, entonces muy bien nos volvemos a encontrar. Es un placer para nosotros volver a estar en este tercer encuentro. Nos preguntábamos si iban a llegar todos, vemos que sí, lo cual da mucha alegría. Sé que La Rioja está varada en el aeropuerto, debe haber alguna que otra provincia que también tenga algún problemita, pero están llegando todos. Río Negro está acá, Ana. Me fui enterando de a poco los movimientos de cada una de las provincias, entonces es una alegría que volvamos a estar nuevamente Argentina entera, representada por cada una de las provincias en este tercer encuentro. El anteúltimo de este proceso de varios meses. Se dan cuenta que estamos desde febrero. No es poco. Estamos en junio y seguimos con la misma energía, algunos vivenciando el proceso de la virtualidad, con un poco de mensajes privados de por favor, dame un minuto más para poder concluirlo. Pero eso significa que están en proceso todavía constante de construcción y de aprendizaje. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a esta nueva reunión de colegas donde vamos a estar dialogando sobre un tópico particular que en este caso nos toca trabajarlo en primaria y en secundaria el mismo pensamiento y tiene que ver con el pensamiento geométrico. Una de las cosas que desde el comienzo cuando se planteó este Plan Nacional Aprender Matemática se tenía en la cabeza era poder lograr que, como dijo Mercedes recién, niñas, niños y jóvenes tengan una nueva relación con las matemáticas y en particular que esa nueva relación no sientan un quiebre en primaria y en secundaria. Entonces, que ahora desde la primaria vean un vínculo es algo que permite que esta transformación sea de base, desde las raíces, desde las aulas para poder generar un cambio. Pasó en los pensamientos anteriores, las provincias que dialogan primaria y secundaria es muy bonito porque vienen y dicen, es que en primaria están viendo tal cosa, entonces en secundaria eso nos va a servir para. La manera de trabajar las matemáticas sí nos sirve. Y hoy vamos a estar dialogando sobre qué es el pensamiento geométrico y cómo vamos a estar mirando y atendiendo este desarrollo del pensamiento más allá de algunos ejercicios típicos que tienen que ver con la geometría como tal. Qué es la esencia de este pensamiento, cómo lo vamos a trabajar y cuál es su vínculo con lo que estuvimos mirando en la sesión virtual, la clase virtual 2, para quienes lograron concluirla, donde discutíamos sobre cómo analizar libros de texto, cómo repensar ejercicios, qué preguntas hacernos cuando analizamos un ejercicio, que muchos decían, bueno, no me voy a adelantar a la diapositiva, pero muchos empezaron a repensar qué ejercicio ponían en las aulas. ¿Qué le estoy pidiendo que haga? ¿De verdad le estoy pidiendo eso? Quiero que haga A, pero le estoy pidiendo que haga A, o mi pregunta en verdad le está pidiendo otra cosa. Bueno, ese tipo de reflexiones son los que tienen una lógica en cada uno de los encuentros y en cada una de las sesiones virtuales, para que podamos encaminar este qué hacer de desarrollo profesional docente, para que ustedes comiencen en esta sesión virtual, luego de esta presencial, a hacer diseños de intervención. Ustedes comiencen a hacer diseños. Entonces, como tenemos de acá septiembre, son muchos meses, muchos meses, pero como dijimos la vez pasada, lo importante es que nosotros, aunque pasen muchos meses en que nos veamos, seguimos estando en contacto muy seguido, en el chat, en la virtualidad, en la plataforma, en los correos. Entonces, durante este periodo vamos a estar trabajando de manera conjunta para que puedan vivir lo que es hacer un diseño de manera religiada. Entonces, para empezar, les voy a mostrar un video. Si la tecnología me lo permite. Les pido que disfrutemos de una niña haciendo algo. Y después vamos a ver qué hace esa niña. ... ... Hoy, su visión dice que perdió Mil Romney. Dice, el morado Mil Romney construyó su campaña en torno a una sola pregunta. ¿Estás mejor de lo que estabas hace cuatro años? En la diferencia de la que hace cuatro años, en el que fue a Barack Obama. Y dice, volvió. Le recibió un referéndum sobre las posibilidades de buen manejo económico de Barack Obama y no le funcionó, porque 6 de cada 10 votantes dijeron que la economía era el asunto más importante... Esta historia es muy simple y tenemos que darle nombre. La vamos a llamar Fernanda o la niña que quería comer una flor. Me explico. Como matemáticos educativos, constantemente nos hacemos preguntas cuando vemos a niños y jóvenes entregados a la tarea de construir conocimiento matemático a través de múltiples actividades. Tanto escolares como muchas otras, bien alejadas de las prácticas que la escuela le impone al niño para aprender matemáticas. Especialmente somos sensibles a conductas que desarrolla una persona o el ser humano y que ponen de manifiesto algo que se produce en la cotidianidad y que nos hace pensar en cuáles son esos procesos que se están produciendo en la persona. en el interior de la persona. Y esta palabra interior es algo que hay que reflexionar con mayor profundidad. Cada vez que vemos una conducta en un niño, siempre queremos extrapolarla al escenario de nuestra disciplina, la matemática educativa. Pero sabemos perfectamente que no podemos hacer extrapolaciones simplistas y es precisamente en este escenario donde queremos platicar esta pequeña historia. Y se pasa en dos fuentes, o por decirlo así, en dos acontecimientos cotidianos. Uno es la llegada a mi mesa de un libro que de verdad rebasa por mucho lo que sabemos, creemos o imaginamos sobre el cerebro. Y después de su lectura, o mientras se hace esta, uno se empieza a hacer muchas preguntas acerca de su actividad profesional. El libro al que hago referencia es un libro del antropólogo mexicano Roger Bartra, que tiene como título Antropología del Cerebro. Y tiene como subtítulo La Conciencia y los Sistemas Simbólicos. Al mismo tiempo que realizaba yo la lectura de este libro, llegó a través del internet un video familiar de Fernanda, que es la niña en la que todos ahorita en la familia ponemos atención. Y este simple video, junto con la lectura, genera una serie de preguntas para las cuales no tenemos respuesta. Sin embargo, nos hace reflexionar. En cuanto lo vi, y ante este binomio lectura, video, video, lectura, a la primera oportunidad consulté a mi colega Buendía y le hice una pregunta. ¿De qué naturaleza es la conducta que está desarrollando Fernanda? ¿Tiene problemas visuales la niña o lo que hace es realmente de naturaleza cultural? La discusión con Gaby fue bien interesante y lo más espectacular del asunto es que no nos pusimos de acuerdo. Y es aquí donde nosotros queremos compartir con la comunidad, con nuestra comunidad de matemáticos educativos, este video para incorporarlos a nuestra discusión. El primer sentido que queremos dar nosotros con esta presentación de nuestros colegas es el siguiente. La niña ve, observa en el plato una flor, pero el gesto que pone en funcionamiento, el movimiento, la cuchara, intentar que la flor entre en su boca y se desespera ante eso, acerca la cabeza, eso es visualizar, está procesando información visual y la interpreta culturalmente. Un ciego, una persona invidente, no ve, pero puede visualizar. La visualización es una característica central del pensamiento, es una acción cognitiva, que puede empezar por lo sensorial, pero simplemente puede empezar por lo simbólico, es decir, tiene dos rutas de abordaje. Algo que nos preocupa mucho es eso, qué es visualizar y cómo los niños y las niñas con los que trabajamos, los jóvenes, visualizan. Una gran cantidad de la información matemática que ponemos en juego en un aula de matemáticas requiere de visualización, no basta ver. Y la visualización se ancla en la cultura. Por lo tanto, el conjunto de experiencias que un joven debe vivir debe ampliar esa posibilidad cultural de visualización, aunque nuestra capacidad de visión sea puntual, sea limitada o sea nula. Bueno, pues, sobre eso queremos tratar en esta sesión. ¿Por qué? Con mucha frecuencia se habla de que la geometría es y no es. Unos dicen que le toca el lugar más feo en la enseñanza, que es, llegan a nombrarle incluso la cenicienta, cosa que yo no comparto. Llegan a decir que la geometría fue desplazada. Bueno, podrá ser desplazada curricularmente, pero la forma de apropiarse del mundo pasa por lo visual, la visualización y la interpretación del objeto. Es decir, la geometría está anclada a nuestra cultura y, por lo tanto, sigue presente. Lo que tenemos que hacer o lo que vamos a hacer en estas sesiones es discutir cómo ese papel cultural de la geometría se puede utilizar para que las y los niños puedan desarrollar un pensamiento matemático específicamente geométrico. Es decir, intentaremos decir, por lo contrario de lo que mucha gente dice, que la geometría está en el corazón de la matemática misma. Por lo tanto, tenemos que pensar cómo desarrollarla. Pues de eso trataremos tanto en la charla como en las sesiones, tanto los de un nivel como los del otro. Vamos a hacer una mini presentación porque cuando los grupos de trabajo se vuelven comunidades de aprendizaje, comunidades de diálogo, hay muchos rituales que se modifican. Por ejemplo, ahora que veníamos para acá, veníamos ilusionados. O sea, ¿a quién me voy a encontrar? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué me van a decir? ¿Qué nos va a angustiar? ¿Qué nos va a motivar? Veníamos pensando sobre eso. Entonces, queremos empezar esta charla con un toque un poco diferente. Vamos a hacer algo mucho más en familia. Después tomará rumbo de conferencia, pero primero será esta parte. La sesión pasada hicimos una actividad que era reconocernos. Esta vez nadie tiene colores. O sea, los asientos no tienen colores. Sin embargo, yo veo grupitos de colores juntos. ¿O no? Levante la mano quién se sentó con el del color y no con el que viajó. Perfecto. Hay algunos que les da vergüenza decir que abandonaron a otros. Va. Eso es comenzar a sentir rutinas. Rutinas de identidad. Rutinas de reconocernos parte de un equipo, como hablamos siempre. Seguramente, yo veo mucho violeta, porque el equipo violeta, acordamos traer algo violeta. Yo reconozco. No, porque tiene ojos violeta. No, no. Pero varios de los colores, lo que empezaron a decir, trajeron yales del color. Porque se comienzan a reconocer. Y hay una de las identidades más bonita, aunque sea una falsa mexicana, me reconozco sumamente argentina, con mucho orgullo y con mucho amor. Eresada del Joaquín. Entonces, vamos a hacer algo que a nosotros nos gustó mucho en su momento. Y ojalá pueda ser como la segunda vez de la sesión pasada. La primera estábamos todos muy tímidos. Ahora, relajemos un poco y divirtámonos. Construyamos nuevamente nuestro país. Catamarca. ¿Dónde está Catamarca? Bienvenida, Catamarca. ¿Dónde está Chaco? Bienvenido, Chaco. ¿Dónde está Chubut? Bienvenido, Chubut. Córdoba. Bien, bienvenido, Córdoba. Santa Cruz. Bienvenido, Santa Cruz. Corrientes. Bienvenido, Corrientes. Entre Ríos. Bienvenido, Entre Ríos. Formosa. Que no se apague. ¿Dónde está Formosa? Bienvenido, Formosa. Felicidades. Jujuy. ¿Por dónde está Jujuy? Bienvenido, Jujuy. La Pampa. Bienvenida a La Pampa. Buenos Aires. ¿Dónde está Buenos Aires? Cava. ¿Dónde está Cava? Bienvenida, Cava. La Rioja. La Rioja está varada por el aeropuerto. Mendoza. Bienvenida, Mendoza. Misiones. Neuquén. Bienvenido, Neuquén. Río Negro. Bienvenido, Río Negro. Salta. Bienvenida, Salta. San Juan. Bienvenido, San Juan. San Luis. Bienvenido al fondo, San Luis. Santa Fe. Bienvenida, Santa Fe. Santiago del Estero. Bienvenido, Santiago del Estero. Tierra del Fuego. Bienvenida a Tierra del Fuego. Tucumán. Bienvenido, Tucumán. Bienvenida, Argentina, al Plan Nacional Aprender Matemática. Y esta vez, de parte del equipo del PIT PDM, tenemos viejos, viejas conocidos. Ya hemos conocido a todos. Tenemos colegas de Honduras. Selvin. León Dura. Se incorpora al equipo un integrante que tiene una misión especial. Lo van a conocer, van a poder disfrutar de su personalidad. Rodolfo, de Costa Rica. Se integra al equipo. Estaba a distancia doctoral. Entonces, ahora se incorpora al equipo. Y después, todos los demás somos, con el debido respeto, de México. Bienvenido, México, también al PIT PDM. Ahora sí, lo bonito es que, más allá de las fronteras, tenemos un sueño compartido, una misión compartida, que es transformar la educación, transformar lo que es aprender matemática. Y dependemos, pura y exclusivamente, de quienes están en las aulas, de quienes están día a día con los estudiantes, trabajando y construyendo conocimiento, que son ustedes. Así que, ahora sí, todos presentados. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos con la parte académica de la conferencia. Abonaremos un poco en pro de la geometría. En verdad, la geometría es una de las cosas más bellas de la matemática y donde los jóvenes más pueden disfrutar. ¿Por qué? Porque solo requieres el espacio y tu imaginación. No haces experimentos de muestreo, sino solo observas. Me gusta mucho esta caracterización que hacen del círculo, por ejemplo. Por ejemplo, el círculo es la más simple y la más perfecta figura. Después lo ponen, el círculo es perfectísima figura. Hay una historia que narra un diálogo con uno de los papas. Y era, yo soy una persona muy importante que el papa debe conocer. Y le dijo, ¿cómo podemos hacer que lo conozca? Bueno, llévele esto. Y esta persona pintó un círculo. Dice, ¿y usted cree que el papa lo va a recibir si yo le llevo un círculo? Le dice, es que ese círculo es perfecto y nadie lo puede hacer igual. Y lo verificaron y era perfecto. Pues la geometría está por un lado en la perfección, pero también está aquí. Ese es el subte. Es decir, en cava, son un número de líneas y ahí están objetos, la descentración, la anidación de prácticas, medir y visualizar. Y está en pleno el pensamiento geométrico. Por ejemplo, yo podría preguntarme cuál es la ruta más adecuada para ir de un punto a otro en ese mapa. Y preguntarme si ese mapa está a escala o no. Es decir, ¿es un mapa topológico o es un mapa geométrico? ¿Importa la distancia o solo importa la conexión? Normalmente los mapas son topológicos. Orientan. El norte está acá, el centro está acá, después de esta estación está esta otra. Es posible cambiar de una línea en otra, en este sitio. Y con eso me oriento. Si yo veo este mapa y aprendo a usarlo, no importa si estoy en París o estoy en Londres o estoy en Nueva York o estoy en la Ciudad de México o en Buenos Aires, sé cómo moverme. Esa capacidad de abstracción de la estructura es una de las características de la geometría. Empiezo de mi entorno, de mi espacio, mi lugar y de ahí abstraigo propiedades. Pero no lo hago en términos de definición formal, lo hago en términos de práctica. Quienes hayan tenido la oportunidad de viajar en metros, porque es la manera más simple en alguna ciudad, y después la viajan por fuera, es impresionante descubrir que las distancias no son las que uno imaginaba. Uno se mete y viaja y sientes que fue lejísimos, y cuando lo haces arriba puede ser hasta caminando. Ah, pues es la percepción de que aquí en el metro son rutas fijas. Bueno, pues de esto también se ocupa la geometría. No sólo de la semejanza de los triángulos, las áreas, las fórmulas, sino de esto. La disposición espacial y cómo yo me puedo mover ahí. Por ejemplo, yo podría preguntarme cuál es la ruta más económica para ir de un lugar a otro. Esa puede ser el inicio de una actividad escolar. Y ahí voy a utilizar elementos de geometría. Aquí pongo el subte, porque bueno, pero pude haber puesto rutas para moverme en bicicleta, en micro, incluso en animal. Esta frase me fascinó. Fue dada por Abraham Lincoln, uno de los mejores presidentes que ha tenido los Estados Unidos. Y miren que me consta por qué lo digo. Dijo él, nunca seré abogado si no comprendo lo que significa demostrar. Salí de Springfield y regresé a casa de mi padre. De donde no salí hasta que hube demostrado cada proposición de cada uno de los seis libros de los elementos de Euclides. Entonces, supe el significado de demostrar y regresé a mis estudios de leyes. Hoy día, en una buena cantidad, si no es que en todas las universidades de Estados Unidos, para estudiar leyes, en el examen de admisión aparecen test de geometría euclidiana. ¿Cómo puedo entender la verosidad de un argumento si no tengo elementos para decidir sobre la naturaleza de mi juicio y distinguirlo de mi prejuicio? Prejuicio en el sentido, no solo de juicio previo, sino en el sentido cultural. Bueno, pues de esto trata la geometría. Pero yo no puedo desarrollar el pensamiento geométrico del niño si lo primero que le digo es que el área del círculo es pi por entrecuadrada. O no puedo desarrollar el pensamiento del niño geométricamente hablando si le digo el área de un triángulo es base por altura. Y todos los niños piensan que el triángulo es este, pero siempre lo pinto así. Por lo tanto, yo creo que solo tengo una altura. Me cuesta mucho trabajo imaginar que el triángulo tiene tres alturas. Porque mi idea de triángulo es un objeto material, no es el abstracto. Bueno, pues ese es el reto de todo pensamiento matemático, de hecho de todo pensamiento científico. ¿Cómo parto de lo factual y termino en lo simbólico? Bueno, ya están empezando a descubrir o a reconocer lo que hemos trabajado acá. Bueno, la geometría tiene una característica curiosa, tiene dos grandes elementos. Va a trabajar con aspectos de tipo cultural, pero de inmediato abstrae propiedades de ellos. Es decir, la geometría trabaja con magnitudes. De hecho, Selvin, que es especialista, Selvin Galo, el maestro Selvin Galo, nuestro colega, que es especialista en elementos de Euclides y que jugó un papel importante en los diseños en estas actividades, él dice que al final los elementos trata solo de lados, segmentos, los elementos de Euclides. O sea, que la geometría trata de lados. O sea, en lugar de triángulos, tendríamos que decir triláteros, tres lados, porque toda la justificación es sobre lados. Fíjense qué curioso, y nosotros hablamos de triángulos. Bueno, pero la geometría tiene un origen cultural muy claro y eso está documentado por historiadores, arqueólogos, antropólogos y dicen que la geometría proviene de la grimensura y se habla de que en Egipto la necesidad de medir terrenos que a su vez estaba asociado a la explotación, es decir, al cobro de renta por espacio sembrado, inundaciones del Nilo que hacía necesario redefinir el área para cobrar lo justo. Todos saluden, en particular Dirk Jan Stroik, que fue el primer matemático profesional que de los Estados Unidos visitó México. Entonces, para nosotros es muy importante Stroik. Era un matemático del MIT y tenía algunas cosas, unas joyas muy interesantes. Era un demócrata, visitó las pirámides, se enamoró de la cultura mexicana y empezó a averiguar qué había de la cultura latinoamericana y fue el primero que escribió un libro de historia en donde había un capítulo de la historia americana. Y vamos a encontrar cosas sobre México, sobre Perú, de geometría y de matemáticas. Y eso era muy importante porque venía de una figura muy famosa. Bueno, él cita esta idea también. O sea, la necesidad de medir el espacio trae aparejado la necesidad de una precisión porque eso está asociado a cobro, a comercio. Así como la estadística tiene su origen en la palabra estado, la geometría está asociada a la medición del espacio, la parcela agrícola. Bueno, pues esa idea se va a expresar de manera muy contundente. Van a aparecer dos ideas muy fuertes vinculadas a estas magnitudes que va a ser el área y el perímetro. Pero va a ocurrir que son dos nociones muy cercanas que van a tender a ser confundidas por el joven que no tiene un significado si solo lo defino. Es decir, si yo solo defino lo que es área o creo que defino lo que es área o defino lo que es perímetro o creo que defino lo que es perímetro y van a ver al rato porque digo creo y después le pregunto lo que es el área, lo que es el perímetro, pues en verdad no sabe qué es eso. Es decir, ¿qué es en verdad el área? ¿Qué es el área? ¿Qué es eso? Si la figura no es plana, ¿cuál es su área? ¿O podrá haber áreas infinitas en espacios finitos? ¿O podrá haber áreas que no se escriban con números reales sino con otro tipo de números? O sea, hay mil preguntas que me puedo empezar a hacer. Pero el hecho concreto es que el concepto de área tiene una doble dimensión. Por un lado es geométrico, sus propiedades, sus características y por otro es métrico. Es decir, hay que medir el área. Y yo puedo decirles la hora que es, o sea, puedo medir el tiempo, pero no puedo decirles qué es el tiempo. ¿Qué horas son, por cierto? Son las 10, pero si yo le pregunto ¿y qué es el tiempo? Pues no sé, pero son las 10. Bueno, pues es igual, o sea, ¿cuál es el área de este cuadrado que tiene el lado 3? 9. ¿Y qué es el área? Pues no sé, pero vale 9. ¿Cómo que no sé y vale 9? O sea, ese hecho el joven o el niño no lo va a percibir, pero nosotros, profesionales del campo educativo, sabemos muy bien que no estamos definiendo el área, sino le estamos dando técnicas para calcularla. Igualito que la hora. Cómo se mueven las manecillas del reloj, pero no discutimos lo que es el tiempo. Por ejemplo, ¿cuál es el pedazo de tiempo más pequeño? ¿el organismo, el cuerpo humano tendrá una unidad de tiempo distinta que la que usa mi reloj? O sea, mi cuerpo puede distinguir menos que tantos milisegundos o no se da cuenta. O sea, ¿hay un tiempo biológico o no? ¿O hay un tiempo universal o no? O sea, lo que estoy intentando decirles es que no es trivial, que hay una gran cantidad de acepciones. Entonces, lo que hace la escuela a veces es quitar esa reflexión y solo enseña la técnica del conteo. Pero cuando enseña la técnica del conteo, olvidó el significado. Entonces, ya está condenado el estudiante a no entender nada. Porque lo único que permite entender es el significado. O sea, y nosotros, el enfoque teórico que usamos es que el significado es una consecuencia del uso. Bueno, ¿cómo uso el área? ¿Cómo uso el perímetro? ¿Cómo uso el tiempo? Y de ahí es que se construyen estas nociones. Bueno, pues voy a dar ejemplos específicos de cómo podríamos empezar a usarlo. Una posibilidad. Yo creo que aquí lo dije, en ese mismo lugar. ¿Cuánto creen que mida este espacio en superficie? Es decir, ¿cuántos metros serán, no? Y se pueden dar estimaciones, pero en verdad no tengo un número. Digo, bueno, no sé, ahí serán qué tantos, cincuenta, sesenta metros. Y empiezo a hacer como aproximaciones. Entonces, fíjense cómo, antes de medir, estoy aproximando. En este momento acabo de señalar que las prácticas se anteceden unas de otras. Antes de poder medir, tengo que comparar. Este es más largo que ese. Entonces, este tiene que ser más grande que aquel. Pero, ¿cómo sé que es más largo? A lo mejor estoy como la niña, solo percibo la flor, pero no es la flor. Entonces, primero debo tener una percepción, luego una medición. Bueno, pues, ¿por qué no planteo actividades como las que están puestas ahí? Ese es el plano de una futura casa y yo quisiera saber de qué tamaño es la recámara que ocupará el lugar donde habitará esta familia, donde dormirá el niño o los niños. O sea, tengo que buscar formas en donde el niño, la niña, el joven, lo que se dice en inglés en body, o sea, incorpore, ponga en su cuerpo el concepto. O sea, yo no quepo ahí. Por ejemplo, si yo digo un centímetro es más o menos así, todos van a estar de acuerdo, diez centímetros es más o menos así. Pero si yo pregunto cuántos de nosotros cabemos en un metro cúbico, no me queda claro, no sé si, o sea, no sé si yo quepo. Luego, bueno, a lo mejor si me hago, a lo mejor sí, Hugo, yo, Federico, cabríamos en un metro cúbico, no sé, o sea, mi intuición no me da eso. O sea, él le hace bromas, pero, bueno, pues, antes que medir, yo debo poder tener una intuición de este hecho, yo debo saber, nunca les ha tocado discutir con un, no sé cómo digan acá, pero un albañil, un constructor, un pintor, que uno le dice, ¿y cuánto me cuesta pintar eso? Tanto. ¿Y cómo lo calculó? Pues son dos cubetas, ¿y cómo sabe que son dos cubetas? Es obvio que es su experiencia, pero ellos utilizan formas que vienen desde Egipto, fórmulas de cálculo muy viejas y obviamente no conocieron a ningún egipcio. O sea, la cultura nos hace saber cosas a lo largo del tiempo y se conservan en mi habla. Mi propia palabra, mi palabra no se inventó en este país, ni en el mío. La palabra nos pertenece a todos. Esa es cultura. Bueno, pues, una actividad válida es esta. Tomemos un mapa a escala, discutamos cómo está uno con otro y yo voy a decir, lo van a ver cuando vean los libros, aquí cabe una cama, pero aquí no cabe una cama. Esa intuición yo la necesito desarrollar antes que darle una fórmula a las cosas y la enseñanza de la geometría ha obviado este hecho y rápido da fórmulas. el área del triángulo es base por altura entre dos, el del rectángulo es base por altura o lado por lado, el del cuadrado es lado al cuadrado, el del círculo es pi por r cuadrado y así todas. Llega el momento del examen y cuál era cuál pues tengo que hacer un machete. Pues claro, el joven sabe que tiene que sobrevivir entonces hace un machete para seguir vivo. Pero eso ya no es matemáticas, ya no estoy desarrollando matemáticas, no estoy desarrollando su pensamiento y por lo tanto no le va a servir para su vida. O sea, el machote lo va a tirar después del examen. machete. Bueno, el machote lo puede conservar y se prueba. Toda su vida. Ya ven, aquí apareció la cultura, el albur y todo, dice. Dice que sin ese no va a sobrevivir. Bien. Ven, usamos las mismas palabras, pero no el mismo significado. Bueno, regresemos a la formalidad del tema. Tomo ahora algo que para el joven puede ser cotidiano. En lugar de hablar de que el rey Midas y que Zenón y que, pues tomo una imagen por el Google Maps y de un lado está a su derecha nosotros estamos ahora aquí. Esa es la Facultad de Ciencias Económicas. aquí está la Facultad de Ciencias Económicas, acá está la Facultad de Medicina, por acá está Bioquímica y acá está Corrientes, que ahora hay una cosa que se puede caminar en la noche. Bueno, pues yo me ubico cómo ir de aquí a acá. Ya después de tres veces lo logré. Y yo podría ahora decidir cuál es una buena ruta. O sea, yo estoy calculando la ruta que hace menos tiempo, estoy calculando la que tiene menor longitud, pero no sé medirla, o sea, no sé cuántos kilómetros sean. Pero sí sé tomar esa decisión. Bueno, pues estas actividades el joven las puede hacer, el niño las puede hacer. Si yo elijo no esta imagen, sino elijo la imagen de dónde él vive, de dónde está su escuela, dónde está su escuela y el trabajo del hermano, dónde está la cancha de fútbol que juega. O sea, si yo busco lo que él es cercano, no sólo lo estoy haciendo más atractivo, sino estoy desarrollando su sentido de la proporción, del tamaño, de aquí para allá es el doble que de aquí para allá, sin tener que darle fórmulas. Ese es el punto ahorita. O sea, las fórmulas van a aparecer en una etapa posterior de su desarrollo. Las fórmulas son maneras de sintetizar, de codificar, de encapsular, de encriptar información cultural. pero primero tiene que haber información. Yo podría también preguntarme, esos son dos subtes, uno, el subte se llama aquí, el metro se llama en la Ciudad de México, el de la izquierda es el metro de la Ciudad de México, el de la derecha es el subte de Buenos Aires y vean cómo hay una lógica diferenciada. en Buenos Aires eligieron por construir cuatro rutas en la misma dirección y una o dos transversales. O sea, la conectividad es por las transversales. En la Ciudad de México por la propia arquitectura de la ciudad, por la propia dimensión de la ciudad, tiene rutas en las cuatro direcciones. y si yo, por ejemplo, me fijo en dónde hay más rutas, puedo saber en dónde vive más gente. O sea, puedo empezar a inferir a partir de imágenes. Bueno, pues, parte del conocimiento geométrico es esto. Yo sé que no basta, pero es necesario para, es parte de. Y esto los académicos del área lo sabemos y lo hemos dicho. Por ejemplo, aquí retomo una cita de nuestra colega Chamorro de Madrid, que dice, además de los conocimientos geométricos que la escuela aporta, estos son, en verdad, de muy poca ayuda en la vida corriente, en la vida usual, en la vida cotidiana. Estos a los que me refería áreas en la que el individuo se encuentra confrontado con problemas espaciales no abordados en la escuela que debe resolver para tomar decisiones y moverse con soltura en el espacio que le rodea. Está hablando del espacio vivencial a diferencia del espacio simbólico que representa la geometría. Y después da sugerencias leer planos del metro usar un plano para no perderse en una ciudad desconocida buscar el recorrido más económico aprovechar la forma óptima del espacio etcétera etcétera etcétera. Bueno, pues yo creo que en este país muy pocos no les gusta esta actividad pero bueno yo podría preguntarme cuál cancha tiene mayor superficie y la planteo en términos de cuál es más grande. Yo dudé qué estadios poner o qué yo sabía que eso iba a ocurrir entonces se me hacía muy feo poner el estadio de las Chivas del Guadalajara pero pero busqué algo que fuera más cercano acá y puse dos estadios el del Racing y el de San Lorenzo dije bueno San Lorenzo a lo mejor no dicen mucho porque es como el equipo del Papa entonces no va a pasar mucho pero bueno y después algo que me enseñó a hacer Enrique Enrique Hernández y que ayer me ayudó Selvin tomó un estadio como este que es uno que sí tenía imagen perpendicular a la superficie los demás por alguna razón las fotos están como en diagonal no sé por qué a lo mejor porque ahí no cabe por la forma en la que está pero entonces aquí se podía hacer más fácil lo que yo quería tomo el estadio de Boca la bombonera y coloco el Google Earth y empiezo aquí a medir del estadio del gigante de Arroyito de Rosario y dice ahí que este estadio mide 346 metros de perímetro y 7 mil de área cuadrada 7 mil y Garrita y algo pero yo nunca he estado en ese estadio me gustaría por supuesto pero nunca he estado en ese estadio y ya pude medir la superficie del área bueno pues en este momento yo lo que estoy haciendo es dar elementos para una posible situación de aprendizaje o sea tengo que partir de algo que le suene cercano al joven si no es esto buscaré algo que le sea cercano ustedes vieron un video de una comunidad en Oaxaca México donde la preocupación era la siembra del café bueno pues eso tomo es decir tomo lo que es atractivo para ellos no lo que me gusta a mí sino lo que es atractivo para ellos porque tengo que utilizar esta máxima de Paulo Freire o de José Martín que la escuela está muy acostumbrada a contestar preguntas que el joven no se ha hecho y que yo tengo que dar lugar a que el joven haga la pregunta entonces debo dar generar situaciones para que la pregunta aparezca una vez que la pregunta está entra la estrategia pero tengo que propiciar la pregunta sin embargo si yo tomo por ejemplo un libro o un una enciclopedia o ahora el Wikipedia me va a decir el área del triángulo me dice lo que es la base me dice lo que es la altura y me da la fórmula base por altura entre dos el área del cuadrado ve al cuadrado el área del triángulo me da otra fórmula la fórmula de Herón ¿me piensas aquel? aquí está ¿qué es esta? es la raíz cuadrada de la semisuma por el producto etcétera etcétera es decir esas fórmulas también se pueden usar pero vean la diferencia en el primer caso el joven está midiendo el área de algo que conoce que puede tener sus medidas y en el segundo solo tiene una fórmula que grabar en su mente es obvio que esto va a ser poco atractivo para muchos para algunos no algunos si lo grabarán pero otros no por ejemplo el que el que se puede imaginar que un triángulo es de alguna manera una segmentación de un rectángulo o un paralelogramo quizás recuerde con más facilidad la fórmula pero quien no no bueno pues la enseñanza de la geometría tendió a lo que se dice es la algebrización de los objetos geométricos es decir antes de constituir el objeto área ya me estás dando fórmulas para medirla y primero tengo que tener una forma de yo construir el objeto que en el caso del video la niña ve la flor y la quiere morder o sea ya tiene un significado para ella bueno pues esta imagen que ven ahora aquí es simplemente una copia de lo que está en wikipedia vean la cantidad de fórmulas para el área de un triángulo son varias fórmulas que si es rectángulo que si es equilátero que si es y la geometría se clasifica todo obtusángulo etcétera 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 luego otra fórmula el área del trapezoide o de cualquier cuadrilátero se va a calcular como el producto de las dos diagonales por el seno del ángulo que formen entre dos bueno pues el joven se las va a aprender de memoria pero no pero no significa algo yo tengo que buscar que el significado aparezca como uso del joven si tomo por ejemplo una otra vez una imagen de wikipedia lo que voy a tener son fórmulas distintas de calcular el área bueno vean los libros y hay fórmulas y hay fórmulas para calcular áreas de figuras prototípicas con fórmula viene el primer problema escolar hasta ahí como quiera todavía podemos librarla pero viene el círculo el área del círculo y para calcular el área del círculo con las técnicas que la escuela introdujo necesito meter una noción que a ese nivel puede ser muy complicada la noción de infinito o sea finalmente el área del círculo va a ser la situación límite de un proceso infinito o sea un proceso que no termina entonces para evitar eso lo que se hace es se da pues la fórmula y de nuevo ya dejé sin opción de aprendizaje al joven y quizás sin disfrute del profesor porque y quizás por eso lo deja hasta el final o sea quién va a estar disfrutando con algo así sin embargo hay estrategias esta por ejemplo es una que presenta un colega nuestro Carlos Prieto en una página que él desarrolló en donde coloca es una figura más o menos conocida no es propiamente de él el círculo y lo triangula entre comillas donde uno de los lados es curvo él juega inteligentemente con colores para dejar ver desde dónde hasta dónde y parte el círculo en dos grandes partes los triángulos circulares azules y los rojos más los dos verdes y los coloca como de hecho le llama dientes de tiburón y pone de un lado así y del otro lado estos y los embona conforme más triángulos construya eso se va a parecer cada vez más a un rectángulo esta cosa junta es cosa de dibujarlo y se va viendo cómo ocurre esto bueno pues con esa lógica encuentra la relación entre área y perímetro pero para calcular el área tiene que hacer un proceso infinito que aquí Carlos Adrede no lo hace porque está divulgando una idea o sea él sabría hacerlo pero no no le importa bueno pues eso se abordó aproximadamente en la Grecia clásica por Arquímedes y Arquímedes mucha gente dice es un griego pero no porque Siracusa era un lugar invadido entonces decirle a un lugar invadido que él es es de la misma nacionalidad que el invasor como que era ofensivo él era de Siracusa y Siracusa está invadida por los griegos y a él se le ocurrió una técnica muy interesante que se parece a la sociopistemología a lo mejor es el primer sociopistemólogo o sea Arquímedes lo que empezó a hacer era pesar pesar los círculos las elipses los cuadrados los pesaba conceptualmente y utilizó una palanca colocaba de un lado el círculo y del otro otra figura que la equilibrar la ley de la palanca y con esa lógica calculó el volumen de la esfera el volumen del cilindro el volumen del cono el área del círculo el área del sector parabólico y sus trabajos como era una zona invadida desaparecieron y la gente se preguntaba cómo pudo Arquímedes hacer cálculos de lo que hoy se llamaría cálculo integral si no había cálculo integral en esa época y en 1906 en un palimpsesto apareció detrás de un retablo una serie de trazos que parecían de matemáticas lo tallaron y descubrieron que era un escrito matemático y estudiando y confrontando las versiones de la época describieron que era de Arquímedes y decía cómo calcular las áreas de figuras como las que describí y su método así se llama así se publicó y se consigue de hecho a Argentina lo publicó en Eudeva el método de Arquímedes y en México se publicó por el caballito que era una editorial así como que tomaba de Eudeva y lo sacaba bajita la mano o clandestinamente y ese método de Arquímedes lo que explica es cómo él imaginaba la geometría como una especie de variedad simbólica de la física pero esa idea no estaba en su época entonces cuando aparece el método hay toda una revolución sobre el desarrollo conceptual de este concepto y los libros han interpretado la exaución como lo que está en este dibujo o sea exhaustar agotar exaución viene de agotar agotamiento o sea lleno por completo al círculo con polígonos o rodeo por completo al círculo con polígonos pero en verdad la idea de exaución de Arquímedes es un poquito diferente utiliza el método de una doble reducción al absurdo suponiendo que el interior es más grande que la figura que lo contiene llega una contradicción y deduce las fórmulas por ejemplo él no dice que el área del círculo sea pi por r cuadrada sino lo que dice es que el área de cualquier círculo es a un cuadrado construido sobre su diámetro como cualquier otro círculo es al cuadrado construido como su diámetro o sea lo que está diciendo es que eso es una constante bueno pues esa constante va a ser pi de hecho define pi bueno pues tomo un libro o tomo Wikipedia y lo que voy a encontrar son un montón de fórmulas y nada que ver con esas ideas de arquímedas por ejemplo será bueno agregar en Wikipedia esa explicación se vale bueno ahora aquí viene un tema que a los que estén interesados les puede generar algo fuerte se sale del nivel educativo pero es importante decirlo si yo tomo del lado izquierdo suyo la integral de la resta de dos funciones me va a dar el área entre las dos curvas y si yo tomo del lado derecho la integral de una expresión que en verdad es medir la longitud del segmento sobre la curva me va a dar la longitud de curva es decir formalmente el área y la curva se van a definir al final del secundario y ya en la universidad como integrales el área será una integral y la longitud será una integral o sea la integral va a ser el concepto que los define bueno pero cuando uno pregunta ¿qué es la integral? uno va a encontrar como respuesta es el área entonces a ver el área se definía con la integral y ahora la integral se define con el área entonces no definimos nada y ese círculo que la integral se interpreta como el área y el área como una integral y se empieza a hacer una tautología que me deja muy abierto el problema entonces ¿qué es el área? ya la sé medir ya la sé calcular y todo pero no sé lo que es o lo mismo con la longitud ¿qué es la longitud? se dice pues es una integral ¿y qué es la integral? esa integral pues es una longitud ese círculo yo lo yo lo encontré por vez primera leyendo este libro de Richard Courant de qué es la matemática y él explica y él explica esta idea de que una cosa es calcular y otra cosa es existir y lo explica para este tema me acuerdo que me motivó mucho y le propuse a una colega que si fuera su tema de doctorado a la doctora Guadalupe Cabañas y esa tesis quedó muy muy interesante es sobre la noción de área y hace toda una reflexión ahí muy profunda bueno pues aquí tenemos el primer problema educativo de los profesionales si dije que la el área es una integral y luego digo que la integral es un área es que no he dicho nada ya llevamos una hora y no dije nada vamos a ver qué dice ahora la investigación cognitiva vamos a mirar un pequeño video de una niña de tres años que va a discutir esta niña de tres años se le va a plantear un escenario se le da un tablero se colocan en el tablero unos cuadrados de cierta manera y se le va a preguntar sobre algo asociado al área y después vamos a ver un segundo video de una niña regina de ocho años para que observen como de tres a ocho años hay un cambio interesante o sea antes que medir el área debo tener un sentido de lo que es el área de una niña de una niña Y semi y ¿Puedo poner uno de los cuadros en cada uno de los cuadros en cada uno de los cuadros? ¿Sí o no? Sí ¿Por qué dices sí? Están cubiertas en el mismo lado ¿Cómo puedes decir? Porque veo cómo hay papel en cada uno de los cuadros Oh, ok Y luego le plantea el problema de distribuir los ocho fuera Un área aquí, un área acá, un área acá Y en algún momento va a preguntar si cubren la misma cantidad Y la niña duda Primero dice no La profesora comete ahí una ¿Cómo se diría? Una indiscreción metodológica Y la hace sentir como no Entonces la niña dice rápido Sí ¿Sí o no? Ahí ya perdió como que el sentido de la entrevista Pero bueno, fue muy evidente que ella no tiene una idea clara de lo que está de la respuesta Sin embargo, una niña ya, Regina De ocho años Va a responder a un problema muy parecido Cinco años después Y miren cómo lo trapo Yo soy Regina Y tengo ocho años Aquí tenemos en la mesa dos hojas blancas Con un cuadro rojo en el centro Sí ¿Vale? Lo que quiero que me digas es ¿En cuál de las dos hojas observas que hay mayor área blanca? En este ¿Por qué, Regina? Porque, mira Le pongo los tres dedos aquí En la horita de este cuadrado Con este Le sobra esta pequeña área a este Ok Y si medimos los dos lados de acá Les voy a separar Este lado aquí Y el lado de acá Este lado es más sano Muy bien Ahora Si yo hago esto ¿Cuál de las dos tiene mayor área? Este ¿Por qué? Mira Que si mides de aquí hasta acá Y de aquí hasta acá Este lado tiene más Estas dos hojas Sí Son un campo de pasto Ok ¿Vale? Y estas Estos tabiques azules Son podadoras Ok Es decir Se pueden mover por todo el campo Ok Ok Lo voy a colocar ahí Entonces Si yo te las pongo así Dime cuál de las dos podadoras Deberá cortar La mayor cantidad de pasto Las dos van a costar la misma La misma cantidad de pasto Porque estas dos hojas Deben ser del mismo tamaño Ya que salieron del mismo bloc de hojas Ok Muy bien, Regina ¿Qué pasa Si en este campo Empiezan a construir casas? Y estas son las casas Y yo las pongo aquí Y aquí también ¿Cuál de las dos podadoras Debe cortar más pasto? Todavía sigue siendo igual Porque las dos Sigue habiendo la misma cantidad De casas Si pusieran otro aquí Y otro aquí no Él Él Aquí Más Menos pasto Y el más Ok Entonces yo la pongo aquí Yo la pongo aquí Yo la pongo aquí Yo la pongo aquí ¿Cuál de las dos corta más pasto? Siguen cortando igual Bueno colegas Después de haber visto este video Regina Tiene tres momentos en el proceso Esta entrevista estuvo mucho más cuidada que la primera Aquí dejaron Digamos Enrique dejó que hablara Que opinara Que se expresara Que usara gestos Y en la otra estaba necesitando respuestas Y observe la seguridad con la que Regina al final Argumenta Es la misma Es la misma Porque si Incluso Piensa Bajo hipótesis Si hubiera una más acá O sea No había una más Sino Si hubiera una más acá Ella ya tiene un concepto en la cabeza Que se llama área No importa que no sepa medirla Pero ya hay algo que ella está conservando El área En la primera parte Cuando están las hojas blancas Observen como Ella misma está explorando la respuesta Porque parece ser un problema No de área Sino de configuración Dos figuras que se unen Y a mí me da la impresión Hoy en la mañana Lo charlaba O ayer Con Enrique Que ella en verdad Por los gestos que hace Está todo el tiempo pensando en longitudes Cuando está con la hoja blanca Porque sus movimientos son Está midiendo la distancia Del objeto a la orilla Al contorno Y si esta es más grande Esta es más grande Esta es más chica Pero Porque me parece que el problema Para ella No es un problema de área Sino de configuración El movimiento de los dos cuerpos Si no En la etapa verde No hubiera sido tan contundente En la etapa verde Es obvio Que tiene una idea de conservación Que no tiene la niña de tres años Bueno De tres años A ocho años Es evidente Que hubo una construcción De algo nuevo Un objeto nuevo El área Ha sido conservado Bueno Solo entonces Que el concepto de área existe En el pensamiento del niño Se puede medir Antes no Antes las fórmulas carecen de sentido Ahora pueden adquirir sentido Ahora Algo que suele hacerse mucho Para discutir estos temas Es Plantearte el problema de Qué relaciones guardan Perímetro y área Es decir Para distinguirlos Y relacionarlos Haces preguntas Que los vinculen Por ejemplo Estos problemas Isoperimétricos Isoperimétricos Significa el mismo perímetro Así como Isovárico Significa la misma presión Isotérmico Significa la misma temperatura ¿No? Los problemas Isoperimétricos Hablan de lo siguiente Se tiene una Una cuerda Por ejemplo Dada Y se dice Si yo muevo la cuerda Pues el perímetro Es el mismo Pero me pregunto ¿Cuál va a tener El área más grande? Es claro Que si ese cordón Amarrado Lo estiro Lo estiro Lo estiro Tiene un área cero Si lo estiro En la otra dirección Tiene área cero Entonces El medio Tiene que tener más Pues sí Lo muevo Bueno pues Los problemas Isoperimétricos Se discuten Con mucho Mucho Interés O sea Discutieron Con mucho Interés Tanto En geometría Diferencial Como en otras áreas De la matemática Y Y un hallazgo Pues es el siguiente Es decir Ninguna figura Que tenga una hendidura Va a tener más Área Que la que no tiene La hendidura Porque El dibujo Que ustedes miran ahí Pues es evidente Que si yo uso Este pedacito De cuerda Para pintarlo Por fuera Tengo el mismo Perímetro Porque mide Lo mismo Este Que este Y tengo Claramente Más área ¿Sí? O sea Saqué el cachito De hendidura Gané área Pero es del mismo Perímetro Entonces Un resultado General Es ese Este O sea Cualquier solución Al problema Isoperimétrico Debe ser Una figura Convexa Porque Si tiene algo Para adentro Pues solo lo saco Entonces La figura Que va ganando Así Va teniendo Más área Más área Con el mismo Perímetro Este problema Fue planteado También Por Fermat No como Problema Isoperimétrico Sino como Problema De optimización Él usa El problema Isoperimétrico Para mostrar Que el área Máximo De todos los Rectángulos Es el cuadrado Dado Un perímetro Dado Y la versión Moderna Sería esto ¿Cuál es El área Máxima La altura Máxima De esta curva Que representa El área Pues el punto Medio Y el punto Medio Es el que Deja A los dos Lados Del rectángulo Iguales Es decir Un cuadrado Esto Se expresa En libros De texto De muchas Maneras Este dibujo Es tomado Del sitio De algún sitio Web Porque en el mundo Entero Se usan Estas actividades No es típico De Argentina Ni es típico De nadie O sea La idea Es Acostumbrar A los niños A discutir Que con el mismo Cordón Puedo generar Áreas diferentes Porque lo que Estás intentando Es que Perciban Que el área Puede variar Si tienes El mismo Perímetro Y también El problema Inverso O sea Estás intentando Construir Una noción De área No estás Midiéndola Estás intentando Construir Una noción De área Bueno pues Y aquí Empiezan a aparecer Resultados Muy interesantes Novedosos Si yo tengo Por ejemplo Un círculo Como se ve Ahí A la izquierda Y ese círculo Lo inflo Lo hago más grande Crece Lo que crece Es un arito Es como inflar Un globo Lo que crece Se hace más Delgadita Las superficies Pero el volumen Es mayor Por lo tanto Es más fácil Romperlo Lo que acabo De decir Es que La variación Del área Me genera Una orillita Por lo tanto La variación Del área Me debe dar El perímetro Bueno eso En términos Formales Va a querer decir Que la derivada Del área Del círculo Que es pi Por r Por r Si la derivo Me queda 2 pi r Que es el perímetro Entonces la derivada Del área Es el perímetro Claro No es el tema De primaria No es el tema De Pero nosotros Debemos saber Esa idea Esa idea O sea El perímetro Es esto Que rodea Y que si yo Lo hago crecer Un poquito Lo que tengo Es como el perímetro Más gordito Si ahora Le quito Su espesor Me queda Justamente El perímetro Bueno pues Esto se llama Ni más Ni menos Que el teorema Fundamental Del cálculo Pero como No era geometría De primaria Pues si Pero es el mismo Teorema Esto es lo que Prueba Que la etapa Factual Puede tener Ideas Aún más Complejas Que lo Concreto La etapa Factual No es Lo concreto Parte De escenarios Específicos De vivencia De la gente Pero lo factual Exige De acción Cognitiva De ahí Que tengas Que construir La noción De área Y nos Encontramos Con este Teorema Que se ve Muy padre Y habría Que pensar Y dice Que La razón Entre el área Y el cuadrado Del perímetro Nunca puede ser Superior Que uno Entre cuatro pi Está padre Y el círculo Es el único Que le hace Eso una igualdad Lo dejo Nada más Como problema Convendría Pensarlo Creo que No es muy Conocida Y puede dar Mucha tela De dónde Cortar Esto se puede Encontrar Buscando en la red Problemas Isoperimétricos O leyendo Libros De Por ejemplo Este de Curant De que es la matemática Está esta idea También Bueno Aquí viene Una contribución De la socioepistemología Que es muy importante La socioepistemología Dice que Necesitamos Desentrar El objeto Es decir En lugar de decirle El área es esto Y se mide así Pi por r cuadrada O el área es Lo que está dentro Y se mide lado por lado En lugar de hacer eso Tiene que buscar Qué prácticas Anteceden A esa acción Anteceden Y acompañan Bueno pues En las investigaciones De ese estilo El equipo De diseño Consideró Que hay una secuencia De prácticas Basadas en la investigación Que nos narrará ahorita Daniela Que son necesarias Para hablar Del área Como noción O de la razón Como noción Pero va a ser Comparar Equivaler Y conmensurar Es decir Yo no puedo medir El área Yo no puedo medir Una magnitud Que antes No haya yo Construido Pero para construirla Necesito primero Compararla O sea Por ejemplo Decir Este tiene más Área Que este tiene Menos área Este tiene más Que este Pero yo no sé Qué es el área Pero sé que tiene más La idea de comparar Es anterior A la medición Entonces tengo que plantear Escenarios de comparación La idea de equivaler Va a exigir De que yo pueda Construir una unidad De medida No es dada Tiene que ser construida Y la idea de Conmensurar Significa Medir esas Dos cosas Que comparé Con la misma unidad De medida En el dibujo Sería esto Tomo Por ejemplo Un cuadrado Escrito en un círculo El cuadrado Escrito es más Pequeño Tiene área Menor Que el del círculo Y un cuadrado Circunscrito El cuadrado Circunscrito Tiene área Mayor que el círculo Entonces el círculo Está en medio De dos Por lo tanto Ya sé que el área Va a ser menor Por ejemplo Si el radio es uno Va a ser menor Que cuatro O sea Pi por algo Bueno Ese pi va a ser Menor que cuatro Se fijan Estoy teniendo Una idea de Y la misma unidad Debe estar en los tres Y aquí es donde está El tema fino Como mido Con cuadrado Son círculo Tú entras aquí Me preocupas Bueno Y la La idea de la geometrización De trabajar el pensamiento geométrico Pareciera ser Y lo van a estar trabajando En Los salones En los seminarios Que van a tener Con Cada uno De los equipos Pareciera ser Que Se transforma A Un cálculo De cosas Calcular la distancia Calcular el lado Calcular 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 Y por eso Puede ser Que cuando uno dice Que es profesor O profesora de matemáticas Nos dejan calcular Cuánto paga cada uno ¿No? Cuando vamos a comer Él es profe de mate Que le haga en la cuenta ¿Por qué? Porque la matemática Se convirtió En un proceso Aritmético O quizás Algebraico Pero el tipo De pensamiento Que nosotros Ponemos en juego En las matemáticas Suele ser diverso En México Cuando trabajamos Con geometría En secundaria Que sería Nuestro De Ciudad De Ciudad De Ciudad de México De Cava Sería Séptimo Primero y segundo año Se llama Forma Espacio Y medida Y si nos ponemos A revisar Los libros De texto Pocas veces Les piden Que midan No que midan No que midan Que midan ¿Se acuerdan La primera sesión Cuando les pedimos Que ustedes Se midan? Y fue Como Casi Insultante Lo bonito Es que después Mandaban Todos contentos Las fotos De sus Equipos Cuando estaban Haciendo El curso Para la enseñanza Felices De que estaban Todos midiéndose Porque es un acto Que pareciera Ser trivial Pero no Las prácticas Que están asociadas A esos objetos Matemáticos Suelen estar Ajenas A la práctica Educativa De construcción De conocimiento Matemático Entonces Medir el espacio Es poder Tener la posibilidad De elegir Con qué Mido Lo que estoy Trabajando Hay alguien Atrás Que está Como Ya vas A tener Oportunidad Para Dialogar Lo que tenemos Es la necesidad De construir Unidades De medida Que se pongan En juego ¿Qué unidades De medida Voy a considerar Para Medir un cuaderno Para Medir un salón Para Medir una distancia ¿Qué estamos ¿Qué estamos Trabajando Nosotros Cuando trabajamos La idea De Medida? Y en particular Cuando hablamos De medir Ya sea En lo que van A trabajar En visualización Visualizar En el nivel De secundaria Que es Proporcionalidad En geometría Y Lo que van A trabajar En medir Para el nivel Primario En donde vamos A trabajar Are Y perímetro En ambos Está puesta En juego El pensamiento Proporcional ¿Por qué? Porque medir Tenemos que Tener Determinada Proporción Y una unidad De medida Que nos permita Hacer Estas Mediciones Que es Distinto Que calcular Esto que vemos En la pantalla De Homotesia Que es Una de las Ideas Que vamos A estar Trabajando En particular En nivel Secundario Tiene que ver Con Lo que nosotros Podemos Medir O lo que Nosotros Observamos O lo que Nosotros Visualizamos ¿Qué Visualizamos Más allá De que En eso Yo pueda Medir Cierta Cantidad De centímetros ¿Cómo Empiezo A trabajar Con que Si bien Las vías Del tren Son paralelas Tendrían Que tener Siempre La misma Distancia Yo veo Que no Pero Visualizo Que sí ¿Cómo juego Con lo que veo Pero con lo que Visualizo Dada mi Interpretación De lo que Estoy mirando? Fíjense Qué hacemos En matemáticas En los libros Algunos Son ejemplos De primaria Otros Son ejemplos De secundaria En Colombia Una De las Preguntas Que se Hace Es ¿Cuál Es el Área Que ocupa El sillón En Un plano? Pero Lo que Le pido Es que Calculen Dado Un área Que ya Tiene Medidas Le pido Que midan Eso Que está Ahí Con una Regla Y que Medigan El valor ¿Dónde Está el Juego Con las Escalas? ¿Dónde Está el Juego Que midan Su Salón? Que Puedan Medir Su Salón Y que Elijan Con Qué Medir Su Salón No Los Vamos A Trabajar Acá Pero Hay Una A ver Si Se Lo Pueden Imaginar Se Me Va A Complicar Hacerlo Pero Voy a Intentar Puede que No me Funcione Se Ve Se Ve Bueno A ver No sean Malos Imagínense Algo Así La tercera La vencida Si No Cambio Se Ve Perfecto Gracias Ah por eso Ustedes no Veían Nunca ¿Cuál Ángulo Es Más Grande? Levante La Mano El Que Dice Que Este Ángulo Es Más Grande Levante La Mano El Que Dice Que Este Ángulo Es Más Grande Oiga No Vale Abstenerse A La Pregunta Vamos Dos Levantaron La Mano Y Son Del Equipo Va Este Ángulo Es Más Grande Violeta Tenían Que Ser Si Nosotros 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 Nos Hacemos Cargo De Lo Que Hemos Hecho Alfa Beta Alfa ¿Quién Quién Quién Dice Alfa Más Grande Perfecto ¿Quién Dice Que Beta Más Grande Los Que No Dicen Nada Que Dicen Bien Ahora No empiecen a decir Que no ven Voy a ir Este punto Es Uno en X Dos en Y Este punto Es uno en X Dos en Y Perfecto Bueno Había que molestar Un poco ¿Qué pasa? Nosotros Tenemos Que los ángulos Son medidos Con el transportador Que tiene una cierta escala Pero nunca se pone en discusión Que escala tiene el transportador Entonces el estudiante Que trabaja con un transportador Que mide los ángulos Cuando le hacen esta pregunta Va a pasar Que va a decir Que este Es más chico que este Sin preguntarse En qué escala Está el ángulo Que eso lo empiezan a trabajar Quizás En geometría analítica O cuando hablan De la tangente Para calcular el ángulo Y empieza el tema De la razón de cambio Que se mide La medición Es un tema Que nosotros tenemos que trabajar De manera práctica En este caso El que ven En las pantallas Es un ejemplo Como dije De Colombia Que mide Que mide Que pide Calcular Valores Las distancias Otro ejemplo Es este De Chile Donde preguntan ¿Cuál es el largo? Dan información Dan datos Y lo que se hace Es una manipulación De los datos Otro ejemplo De Ecuador Es este Que pide Calcular Las distancias Decimos Que está mal Solicitar Que se calcule No No estamos Diciendo Que está mal Lo que estamos Poniendo En la mesa A discutir Es Si únicamente Una Sobredosis De cálculo Va a permitir El desarrollo Del pensamiento Geométrico Que tiene que ver Con Cuestiones De medición Del espacio Por ejemplo Algunas preguntas Que nos hicimos Durante La sesión Virtual La clase Virtual Fue ¿Qué debe Hacer? ¿Cómo lo debe Hacer? ¿Para qué lo debe Hacer? ¿Y por qué Lo hace? ¿Cuándo Nosotros Planteamos Una actividad Para Que Nuestros estudiantes Puedan Desarrollarla? Si nos Preguntamos ¿Qué debe Hacer? En lo que Vimos Es todo El tiempo Calcular Y es Una operación Aritmética Este ejercicio Este ejercicio Estaba En el artículo Que leyeron En donde Se pide Que se calcule La distancia Y para Calcular la distancia Se usa La trigonometría Pero en verdad Se usa Una parte De la trigonometría Una operatividad De la trigonometría Que no pone En juego Lo que vimos En el artículo Que es esta idea De lo No proporcional Y como Decía El artículo Si nosotros Pusiéramos A medir No a Bosquejar A medir Las distancias Y los ángulos Estas cosas Saldrían A la luz ¿Se acuerdan Que hay Un dibujo A mano Alzada? Para los que Lo leyeron Muy bien Hay un dibujo A mano Alzada En donde Cometen Un error Matemático De creer Proporcional Los lados Con los ángulos Lo que no se da A discusión Es esta idea De que La cuerda Y el ángulo Es Lo que tiene Una relación Pero no es Una relación Proporcional Porque esta cuerda Que tiene una relación Con este ángulo Si nosotros Tenemos La mitad Del ángulo La cuerda No es El pedacito Verde Sino que es El pedacito Rojo Y ese pedacito Rojo Ya no es La mitad De lo que era Por desigualdad Triangular Solo con verlo Nosotros podemos Quebrar esta idea De lo que es Proporcional Y lo que no Es proporcional Entonces Cuando en la escuela Trabajamos Un tópico Matemático Desde una mirada Que no nos Permite desarrollar El pensamiento Que está Puesto a un juego Es lo que hace Que después Existen errores Matemáticos A posteriori Pero estamos Hablando De un tópico Que si Se va Del nivel De primaria Que necesitamos Que desde primaria Se desarrolle Esta habilidad De poder medir Poder estimar Poder calcular Más allá De hacer Cuentas Y hay una Reflexión Que aparece En el artículo Que es Que dice En este sentido Y a partir Del análisis De las acciones En cada una De las tareas Podemos responder Que aquello Que se hace Enseñar Al profesor Y en consecuencia Que se espera Que se haga Hacer al estudiante Para iniciar El estudio De lo trigonométrico Es realizar Operaciones Aritméticas Y hacer Despejes Algebraicos Esta reflexión Podría Llevarse A muchos Tópicos Y acá Pues si quiere Mi colega Chaqueña Decir Que fue Ella Lo podrá Hacer Si no Quedará En el anonimato En esta reflexión En el foro Una de nuestras Colegas Dice Ahora empecé A ver Todos los libros De texto Y me estoy Preguntando ¿Qué es Lo que le pregunto? ¿Qué es Lo que le pido Al estudiante? Y ella dice Estábamos trabajando El teorema De tales Y de repente Me di cuenta Que dábamos Todos los lados Con ecuaciones Y les pedíamos Calcular Uno de esos lados Y la pregunta Es hermosa Entonces ¿Qué están Aprendiendo Los alumnos? ¿El teorema De tales O resolver Ecuaciones? ¿Te haces cargo Noe? Gracias Fue Noelia Mi colega Chaqueña Gracias Noe No 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 te había Pedido permiso Pero Ya Y Noelia En particular Noelia Debo confesar No vino a la primera sesión Y en la segunda sesión Decía Tengo miedo Tengo miedo Porque no sé Si voy a estar Al tema O no Y Pero hace Reflexiones Sumamente profundas Y este fue Un cuestionamiento Que se hizo Que imagino Que muchos De ustedes Se empezaron a hacer ¿Qué le pregunto Cuando pregunto ¿Es la trigonometría Un escenario Un escenario En donde pongo Lo proporcional En juego? ¿Es el teorema De tales Un escenario En donde desarrollo Si saben o no Resolver ecuaciones? ¿Es la geometría Un escenario En donde evalúo La memoria De fórmulas De los estudiantes? ¿Es el cálculo Un escenario En donde evalúo El trabajo Con signos Reglas Paréntesis Y demás De los estudiantes? ¿Son las matemáticas Un escenario En donde estudio Aritmética Y álgebra Nada más? Durante todo este proceso Nosotros estamos viendo Que no Las matemáticas No son La aritmetización De los pensamientos Matemáticos En el primer encuentro Nosotros trabajamos Con una introducción A una teoría Que iba a fundamentar Todo este proceso Conocieron Conocieron lo que era El discurso Matemático Escolar Conocieron lo que era La problematización De la matemática Escolar Empezaron a trabajar Con una manera Nueva De cuestionarse Las matemáticas Y en el virtual Se acercaron A lo que era Este proceso De empoderamiento Docente Por qué Nosotros Podríamos estar Viviendo Una práctica Emancipadora Que nos permitiera Ser dueños De lo que hacemos Y reflexionar Sobre eso que hacemos Más allá De lo que otro Pueda reflexionar Sobre lo que hago Porque Que otro Reflexione Es moneda corriente Pero que yo Me cuestione Mi práctica Es otro Otro asunto Totalmente distinto En el segundo Encuentro Tuvimos La conferencia Sobre Empoderamiento Docente Nos acercamos Más a este proceso Y nos acercamos A un tópico Matemático De una manera Que ya veníamos Trabajando Durante La clase Virtual Dos Pasaron Dos cosas Muy importantes Una Nos acercamos A un tópico Matemático Para los de primaria Fue así como Y esto Cómo lo manejo Y después Se dieron cuenta Que Reflexionando Y cuestionando La matemática No era un tema De secundaria Era un tema De los estudiantes Que yo voy a tener Era un tema De matemáticas Y muchos Discutieron Al principio Con medio recelo Y después Se le entraron Al debate Y empezamos A trabajar Cómo mirar Los libros De texto Y cómo Cuestionar Esos libros De texto Haciéndonos Preguntas Simples Sobre lo que Queremos Que hagan Los estudiantes Cuando nosotros Hacemos una pregunta Y lo otro Importantísimo Que pasó Fue que Durante este Período Entre el Encuentro Dos Y el Encuentro Tres Muchos De ustedes Estuvieron Con los cursos De enseñanza Entonces Pusieron En juego Lo que Estuvieron Trabajando Y pudieron Ver Cómo Se genera La reflexión Desde Afuera Ya no Eran Protagonistas En el Proceso Reflexivo Sino Que podían Reconocer Sus reflexiones En las Reflexiones De sus Colegas Y esto Pasó Y me pasó Lo que Me habías Dicho Y pasó Lo que Pasó En mi Sesión Y pasó Lo que Me contaron Los del Otro Color Y pasó Lo Cuando Pasan Cosas Similares En Procesos Reflexivos Quiere Decir Que las Preguntas Que nosotros Nos hacemos Para qué Por qué Y demás Están Formuladas De determinada Manera Que genera Lo que Queríamos Generar En Este Tercer Encuentro Vamos a Estar Trabajando Todos El Pensamiento Geométrico Discutiéndolo Desde Los Tópicos Matemáticos No Olvidemos Que los Tópicos Matemáticos Muchos Nos Preguntan ¿Y por qué Eligieron Esos Tópicos Para Trabajar? No Los Elegimos No Los Dieron Y con Esos Tópicos Lo que Nosotros Estamos Trabajando Es el Desarrollo Del Pensamiento Matemático En La Tercera Clase Virtual Porque Así La Llaman La Clase Virtual Lo que Vamos a Estar Haciendo Como Dije Al Comienzo Es El Diseño De Situaciones De Aprendizaje Van A Trabajar Ustedes En Equipos En Equipos Por Aula Les Pido Por Favor Para Una Buena Organización Dentro De Los Colores Hay Aulas Virtuales Entonces Hay Que Hacer Esos Grupos En Las Aulas Virtuales Para Poder Trabajar En Equipos Y Hacer Un Diseño Que Quiere Decir Que Nosotros Cuando Nos Veamos En Septiembre Vamos A Tener Más De Seis O Siete Situaciones De Aprendizaje Por Equipo O sea Por Color Que Desde Argentina Con Sus Adaptaciones Vamos A Poder Ofrecerle A La Comunidad Educativa Entonces Cuando Decían Y Dónde Están Los Otros Diseños Cómo Vamos A Hacer Con Toda La Currícula Ustedes Son Los Que Van A Empezar A Construir Los Diseños En Este Equipo Y En Los Equipos Con Los Que Trabajen Porque De Eso Se Trata Lo Que Es Una Práctica Emancipadora Como Decía Mercedes Al Comienzo No Es Que Estén Todo El Tiempo Acompañados Por Nosotros Sino Que La Práctica Haga Que Ustedes Generen Comunidad En Donde Obviamente Nosotros Si estamos Invitados Vamos A Estar Acompañando Pero Que También Puedan Hacerlo De Manera Colegiada Como Grupo Docente De Provincias O De El País En General Entonces Como Les Habíamos Comentado Desde El Comienzo Relime Es La Revista Latinoamericana De Investigación En Matemática Educativa Trajimos Vamos A Ver Como Las Vamos A Obsequiar En Cada Uno De Los Equipos Tienen Relimes Que En Físico Relimes Una Revista Gratuita Que Se Pueden Descargar Absolutamente Todos Los Artículos Por Internet En Su Página De Internet Pero Trajimos Un Par De Números Para Poder Obsequiar En Los Grupos Algunos Tienen Sobre Pensamiento Geométrico Que Es El Tópico Que Vamos A Estar Trabajando En Este Tercer Encuentro Y Los Libros Que Ustedes Ya Conocen Que Trabaja Sobre Lo Que Trabajamos En Todo Lo Que Es El Plan Nacional Aprender Matemáticas Entonces Antes De Cerrar Este Momento Y Dar Paso A El Trabajo En Sesiones Con El Equipo Quisiera Pedir Si Alguien Se Anima De Manera Entre Comillas Breve Y Muy Propositiva Porque Necesitamos Empezar Con Buena Energía Está Bien Que Los Materiales Nos Llegaron Ya Lo Sabemos Y Ya Nos Estamos Encargando Entonces De Hablar De Lo Que Quizás No Salió Bien Tenemos Tiempo Y Podemos Ocuparnos Pero Si De Las Cosas Que Salieron Bien En Los Cursos Para La Enseñanza Si Alguien Quisiera Comentar Compartir Con Todos Que Fue Que Sintieron Como Lo Vivieron Y Como Lo Recibieron Los Colegas Y Las Colegas Que Están En Sus Provincias Alguien Se Anima A Contar De Manera Breve Daniel Buenos días Soy Daniel De Salta Y Nosotros Comenzamos A implementar Estos Encuentros La semana Pasada Pero Antes de Implementar Estos Encuentros La semana Pasada Hemos venido Trabajando Todo este Tiempo Y a la vez Haciendo Pregunta Tú Has puesto Hace Rato Encuentro Uno Clase Virtual Uno Clase Virtual Dos Vuelvelo Y en el Encuentro Uno Es como Que Se Trabajó Mucho Este Del Objeto Y La Práctica Y Como Que Al Docente A Lo Mimo Docente De Acá Trabajar El Objeto Detrás De La Práctica Como Que No Le Convencía Mucho Porque Siempre Estamos Acostumbrados A Presentar El Objeto Y Que El Chico No Viven Se Le Práctica Eso Fue El Primero Obstáculo En El Encuentro Uno En El Encuentro Dos Ya Empezamos A Vivir Esto De El Empoderamiento Docente Y Como Este Empoderamiento Va Formando Parte De Uno Y Va Reflexionando Porque Eso Tiende A La Reflexión A Mirarse El Uno Hacia Adentro Y Poder Mirar A Los Docentes Y Esto En Los Encuentros Que Tuvimos En Los Agrupamientos De Mi Provincia A Los Docentes Les Pareció Muy Interesante Es Más Yo Grabé Algunos Docentes Preguntando Que Le Había Parecido Estas Actividades Que Nosotros Trabajamos Primero Empezamos Por Inferir Y Bueno Y En Esas Opiniones Docentes Decían Que La Actividad Estaba Muy Interesante Y Que Partir Esto De Que El Alumno Pueda Vivenciar Las Prácticas Y Tener El Control De La Tarea Porque El Alumno Acá El Que Tiene Que Hacer Tiene Que Medir Como Dijiste Esto De Equivaler Tiene El Control De La Tarea Y No Verlo Al Objeto Porque En Ningún Momento Se Define Ahí Lo Que Es Probabilidad Y Eso Ellos Lo Vieron Como Que En Algún Momento En La Actividad Tenía Que Institucionalizar El Docente El Tema De La Probabilidad Y Esto De No Ver El Objeto Y Mirar La Práctica Es Lo Que Me Trae A Mí A Decir Bueno Quiero Que El Chico Cuando Llegue A A A A A A El Objeto Vea El Significado Y Esto Es Lo Importante Ahora Vemos El Significado Esto De Buscar Una Unidad De Medida Que El Chico Pueda Aprender Esto De Los Planos Del Google Maps Nosotros Lo Aplicábamos Cuando Veíamos Función El Chico Bueno Ahí Hay Taxi Remise Y Bueno Tenían Que Calcular Cuanto Medían La Cuadra Y Que Distancia Había De Un Punto De La Ciudad Al Otro Y Usaban El Google Maps Pero Ellos Tenían Que Medir Y Esto El De Ver Empezar Por Ver Desde El Contexto Donde Se Sitúa Es Importante Porque El Alumno Lo Vivencia Y Esto Encuentro De La Semana Pasada Me Ha Parecido Creo Que Ha Sido Importante Para Docente Y Lo Han Tomado Muy Bien Y Ellos Dicen Que Lo Han Convencido Cosa Que A mi La Palabra Convencer No Como Te Dije Alguna Vez Uno No Quiere Convencer A Nadie Si No Quiere Hacerle Ver Que Lo Que Uno Hace Puede Funcionar Y Que Lo Lleve A La Práctica Y Si No Funciona Bueno Seguiremos Intentando Y Eso Los Docentes Lo Han Visto Con Buenos Ajos Muchas Gracias Daniel Una Participación Más Si Se Animara Alguien Las Mujeres También Pueden Hablar Si 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 Su Nombre Por Favor Héctor Gastón 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 De donde Sos De Provincia Buenos Aires Somos Taba con Profe De Quilmes Nosotros Tuvimos Que Hacer El Viernes Pasado Hace Tres Días Atrás La Verdad Que En realidad Fue Una Experiencia Muy Particular Porque Justamente Los Profesores Trabajaron La Verdad Que Les Gustó La Situación Y Una De Aparecían Las Mismas Cuestiones Que Aparecieron En Las Primeras Cuatro Clases Del Primer Encuentro Bueno Los Cuestionamientos De donde Vamos a Sacar Actividades Cuestionamientos Como Para todas Las Actividades Tenemos Que Hacer Esto Cuanto Tiempo Va Llevar Pero Al Final Nosotros Lamentablemente Tenemos La Posibilidad De Hacer Un Encuentro De Cuatro Horas Para Lo Que Tal Vez Otras Provincias Tienen Tres Encuentros Así Que Tuvimos Que Hacer Como Una Especie De Resumen Pero La Verdad Que Fue Trabajar Muy Particularmente Como Hicimos Acá Primero Les Pusimos Las Actividades Que Trabajen Que Expongan Y Después Hablamos De El Encuadre Teórico Para Poder Aplicarlo Y Todas Esas Cuestiones Que Todo Esto Es Porque Yo Lo Veo Y Me Gusta Y Lo Quiero Aplicar Y La Verdad Que Como Decía Por Y En Algún Momento Se Dijo En El Primer Encuentro Con Que Llega A Un Profesor Bueno Ya Significa Que Está Funcionando Este Este Cambio Y La Verdad Que Con La Profesora Todavía Como Fue Todo Tan Rápido No Pudimos Todavía Ponernos En Comunicado Con Los Profesores De Poder Mandar Los Mail Como Para Poder Mandarles Toda La Información Pero Nos Quedamos Con Eso Con Esa Idea De Bueno Todas Las Críticas Que Van A Aparecer Es Porque Nos Gusta Y Lo Queremos Trabajar Muchísimas Gracias Gastón Quizás Un Uno Si Damos Un Segundito Más Para Hablar Sí Va Es Que Acá Me Miran Feo Pero Hagamos Como Que No Me Ven Sale Ustedes Me Hablan Y Ya Está Bueno Somos De Misiones Nosotros También Hemos Implementado El Primer Encuentro Pero Orgullosos De Que Además De Los Docentes Que Están En Las Aulas Pudimos Llevar A Cabo Esto En Un Instituto De Formación Docente Donde Los Alumnos De Ateneo De Cuarto Año Pudieron Hacer Sus Prácticas Su Residencia Con Este Material Apoyado Por Las Maestras Que Están Asistiendo Al Curso Y En Cuanto Al Material No Fue Problema Porque Ellos Bajaron Materiales De Internet Pudieron Trabajar Los Niños Los Estudiantes De Quinto Grado De Una Escuela Estatal De Oberá Lo Llevaron A Cabo Felices El Residente Y Ellos Porque Pasó El Recreo Y Seguían Trabajando Así Que Estamos Orgullosos Aparte De Estar Con Los Docentes Ya Formados Sino También Con Nuestros Docentes Que Están En Formación Felicidades Muchas Gracias Misiones Por La Experiencia Formosa Quería Hablar Sí Buenos Días Perfecto Perdón 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 Natacha Por favor Daniela Gracias Formosa Tuvimos La Semana Pasada Nuestro Primer Encuentro Que Estuvo Complicado Pero Con Mucha Ayuda Nosotros Incluimos A Los Directores De Las Escuelas Primero Para Trabajar La Primera Parte Cuando Comenzamos Con Las Actividades Ellos Podían Quedarse O Se Podían Ir Y Muchos Directores Se Quedaron A Hacer Las Actividades También Porque Es Garantía Para Nosotros Que Después Suceda Esto En Las Escuelas Así Que Algunos Se Quedaron Otros Se Fueron Retirando Lentamente Por Cuestiones Administrativas Y También Trabajamos Con Un Instituto De Capital De Formación Docente Profesorado De Matemática Y También Pusimos Con Los Chicos De Práctica Y Residencia Cuarto Año A Trabajar Con La Propuesta Y En La Universidad Que También Hoy Nos Acompaña Que Forma Parte Del Equipo También Así Que Las Prácticas Estamos Trabajando Con La Universidad En Instituto Y Los Docentes Capital Gracias Daniela Porque Fuiste Parte De Que Lo Hayamos Logrado Y Al Equipo Tuyo Que También Con Conferencias Y Charlas Nos Dieron Una Mano Gracias Felicidades Formosa Por Acá Tenemos Una Participación Más Allá También Nuestra Colega Y Después Por Acá Buenos Días Nosotros Somos De San Juan San Juan Gracias Y Tu Nombre Elena Elena Hemos Implementado Los Dos Primeros Encuentros Ya Bien Así Es Que Bueno Quería Agregar Que En Nuestra Provincia Se Convocaron A Los Directivos De Las Escuelas Y Se Unieron Voluntariamente Los Supervisores Escolares Fue Una Experiencia Bastante Importante Porque Los Supervisores Han Arengado Digamos A Nosotros Solo Tenemos Seleccionadas 160 De toda La Provincia Así Es que ¿Cuántas son En total? 700 Ya 700 y algo Escuelas Vale Así Así Es que Estamos Comprometidos Para La Próxima Semana A Hacer Algún Breve Recorrido Mostrar Algunos Aspectos Teóricos Al Resto De Los Directivos De Las Escuelas Les Ha Gustado Mucho Nosotros Implementamos También Una Encuesta Posterior A Través De Un Google Drive A Ver Que Opinan Un Feedback Rápido Digamos Y La Verdad Es que Son Muy Positivos Todos Los Concentes Eso Quería Compartir Muchísimas Gracias Elena San Juan Felicidades Juan Quiere Buenos Días Colegas Soy Juan Carlos De Corrientes Capital Y Comencé A Transitar Este Trayecto Como Ustedes O Gran Parte De Ustedes Ya En Diciembre Ya Los Conocí A Daniela Y A Ricardo Me Fui Motivado Muy Contento Porque En ese Momento Me Acompañaba Un Profesor Grosso En Matemática Si Y Transmito También Esa Motivación De Asistir Acá Y Ese Mismo Entusiasmo Esas Mismas Ganas Las Transmití A Los Dos Colegios Donde Primero Trabajo Y Con Mucha Expectativa Vine Como Ustedes En Febrero Enriquecerme Con Una Práctica Que En toda Mi Formación Docente Creo Que Es Única ¿Por Qué? Porque Estamos Acompañados Con Grandes Profesionales De La Investigación Que Nos Están Contagiando A Ser Investigadores De Nuestras Propias Prácticas Y Ese Entusiasmo Lo Vamos Llevando Día A Día A Nuestros Colegas En Corrientes Comenzamos Con La Presentación En La Casa De Gobierno A Los Supervisores Donde Se Nos Presentó Y Enseguida Tomaron Contacto Los Supervisores Para Darnos Los Teléfonos De Los Directivos De Las Escuelas 201 Escuelas Que Iban A Tener El Plan Y Esos Directivos También Tuvieron Un Encuentro Tienen Un Círculo De Directivos Y Ahí Cada Formador Eligió A Qué Lugar Asistir Ahí Había Contactos Con Directivos Que También Nos Transmitieron Su Emoción Por La Presentación Que Habían Transmitido Los Supervisores Y Todo Eso Pero Motivados También Con Nuestra Presencia Con Nuestro Entusiasmo Con Nuestras Ganas Y Veían Algo Viable Así Como Lo Sentíamos Nosotros Se Hizo El Primer Curso De La Enseñanza Con Reuniones Previas Con Nuestro Equipo Con Nuestros Coordinadores Que También Nos Motivaron A Ese Día De Presentación Esos Directivos Nos Dieron Los Contactos De Todos Sus Docentes Nosotros Sabíamos Que No Teníamos El Material Hicimos Grupos Ya Los Docentes Y Las Escuelas Que Estaban A Nuestro Cargo Y Una Semana Previa Ya Compartimos El Material De Inferir Con Ellos Es 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 Que Para Primer Curso Ellos Tenían Algo Todos Tenían Sus Celulares La Asistencia Fue Espectacular Del Día Sábado Y Se Logró Un Clima De Aprendizaje Motivados Y Modelados Por Ellos Porque El Día De La Presentación En Mi Grupo Por Ejemplo Yo Había Diseñado Lo Que Iba A Trabajar Con Ellos Y En La Presentación Ellos Fueron Modelando A Qué Venían Por Qué Venían Y Prácticamente La Clase La Dieron Ellos Así Como Hizo Samantha Con Nosotros Así Fue Muy Enriquecedor Muchísimas Muchísimas Gracias Juan Carlos De Corrientes Felicidades Felicidades Por Ahí Atrás También Quieren Compartir Vamos Con La Última Intervención Y Les Tenemos Una Buena Noticia Que Es Que Quienes No Hablaron Ahora Van A Poder Tener Tiempo De Hablar El Día Jueves Así Que Van A Poder Preparar Alguna Mini Presentación Si Acá Juan Carlos Nos Cuenta Que No Tenían El Material Y Lo Compartieron Acá Nos Dijeron Ese No Fue Problema Lo Resolvimos De Tal Manera Entonces Escuchar Experiencias De Cómo Están Resolviendo Situaciones O Qué Cosas Salen Bien Qué Cosas Pudieron Hacer Bien Sabemos Que Está Todo El Equipo De Situada Yendo A Ver A Distintas Provincias Si Todavía No Están Equipo De Situada Y Equipo De Linfod También Recorriendo Fueron A Sé Que Fueron A Salta Sé Que Fueron A PBA A Misiones Y Eso Si Da Un Feedback Bueno Nosotros Nos Enteramos Nos Hemos Enterado Que Fue Todo Muy Muy Bueno Pero Queremos Escucharlo También De Sus Voces Para Saber En Qué Podemos Apoyar Acompañar Y Sobre Todo Que Qué Cosas Se Pueden Lograr Porque Saber Que Hay Provincias Que Lo Están Llevando A Cabo Genera Empatía Y Ganas De Que Esto Se Lleve A Cabo En Toda La Nación Por favor Ya Llegó El Micrófono Sí Buenos Días Buenos Días Tu Nombre Mi nombre Es Claudia Soy De La Rioja Bueno Nosotros Venimos Ya En El En 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 Anterior Con El Ya Habiendo Hecho El Encuentro De Estadística Sí La Verdad Que Fue Bastante Exitoso Tampoco Fue Ningún Inconveniente El Tema De El Material Porque Por La Línea De Situada Hemos Podido Trabajar Los Materiales En Color Para El Encuentro Y Hoy Venimos Ya Con El Segundo Encuentro Trabajado En Una Zona Nosotros Tenemos Seis Zonas Pero Lo Que Quiero Comentar Es Lo Siguiente También En Los Grupos Tenemos Directores Y Supervisores Eso Hace Que El Plan Comience A Generarse Hacia Dentro De Las Instituciones Y Otra De Las Cuestiones Importantes Es El Seguimiento Nosotros Entre El Primer Encuentro Y El Segundo Hemos Planteado A Través De La Línea Situada Un Acompañamiento A Las Escuelas No A Las 99 Escuelas Porque La Verdad Que Era Como Mucho Porque No Tenemos Equipo El Que Queda Pero No Damos Abasto Pero Si Se Pudieron Hacer Como Núcleos De Escuelas En El Caso De Rurales Y Se Pudieron Trabajar Esto Con El Convencimiento También De Los Supervisores Porque Ellos Son Los Que Han Congregado A Las Instituciones Para Hacer Ese Trabajo Y La Verdad Que Ese Acompañamiento Es Lo Que Nos Ha Impactado La Puesta En Aula Con Demasiadas Evidencias Del Trabajo Yo En El Grupo Que Tengo Les Iba Mostrando Fotos De Esas Evidencias Del Trabajo De Los Alumnos Y La Verdad Que Surgiendo Los Docentes Muchísimas Preguntas Y Otro En Realidad Otro Tipo De Preguntas De Cómo Gestionar La Clase De Qué Manera Se Fueron Dando Las Discusiones Hacia Dentro Del Aula Qué Fue Lo Que Fueron Aprendiendo Sus Alumnos Y Otra Cuestión Importante Que Para Nosotros Resultó Grata Es Ver Que Se Usaron Materiales Que La Provincia Viene Trabajando Como Por Ejemplo El Libro La Rioja Y Yo Donde Aparecían Gráficos Y Ellos Podían Traer Esos Gráficos A Trabajar Hacia Dentro Del Área De Matemática O sea La Verdad Que Fue Interesante Ese Trabajo Y Bueno Ahora La Vuelta Seguimos Caminando Las Otras Cinco Zonas Que Nos Quedan Con El Segundo Encuentro Gracias Muchísimas Muchísimas Gracias Claudia De La Rioja Bueno Como ven Se empieza A mover La Nación Se Empiezan A Contar Historias De Éxito Que Son Las Historias Que Hay Que Contar Para Que Se Contagien Como Es Habitual Ricardo Si Me Acompañás Colores Como Es Habitual Vamos A Presentar A Los Colores Por Favor Esto Como La Paleta De Pintor Se Va Mezclando Se Va Transformando Como La Segunda Sesión Pedimos Con Todo El Cariño Del Mundo Recibir Aplaudir Y Darle La Bienvenida A Facilitador O Facilitadora De Los Colores Que Haya Tocado Todos Vamos A Estar Con Ustedes Todo El Tiempo Si Pero Está Así Como El Volvió Sammy Va A Estar Conmigo Sammy No Sammy No Va Estar En El Naranja Pero Ahora Vamos A Contar Bien Empiezo Me Falta David Entonces Voy a hacer Tiempo Y David Va A Llegar Al Final David Faltabas Vos Cristian Vuelve Al Equipo Blanco De Primaria Wendolin Va A Ser Una De Las Multicolor Vamos A Estar Trabajando Con Todos Los Equipos Rodolfo Y Mario Van Al Equipo Amarillo De Primaria Angélica Con Su Equipo Azul Rebeca Con Su Equipo Rojo Es Hermoso Verlos Desde Ahí Porque Tienen De Verdad Que Vinieron De Colores Ahí Hay Un Equipo Amarillo Terrible Luis Vuelve Con Su Equipo Verde Enrique Va El Equipo Negro De Primaria Samantha Va El Equipo Rosa Naranja Calma Los Va A Ir A Ver Sabanta Va El Equipo Rosa Selvin Va El Equipo Naranja Tienen Al Diseñador En Sus Manos Claudia También Va A Estar Con Nosotros Trabajando David David Y Javier Van Al Equipo Violeta De Secundaria Y Lupita Guadalupe Va Al Equipo Gris De Secundaria Ricardo Claudia Wendolín Y Su Servidora Vamos A Estar Paseando Esta Vesí Por Todos Los Colores Faltó Algún Color La Profesora Viri No Vino Va A Venir En Septiembre Todos Nos Vamos A Volver A Encontrar En Septiembre Tranquilos Pero Esta Sesión Vamos A Estar Nosotros Trabajando Con Todos Los Colores Entonces La Idea Es Que Podamos Compartir Escuchar En La Interacción Vamos A Ir A Verles A Cada Uno De Los Colores Para Que Podamos Interactuar Entonces Esta La Distribución De Esta Sesión De Junio En Septiembre Nuestra Última Sesión Vamos A Volver Todos Los Que Alguna Vez Vinimos Porque Va Ser La Última Interacción Presencial Que Vamos A Estar Compartiendo Hay Un Par De Sorpresas Para Septiembre Ya Se Van A Ir Enterando El Tema Es Que Ahora Con Todo Lo Que Vivimos Tengamos En Mente Colegas Del Fondo A Ver PBA Por Favor Con Vayamos A Esta Sesión Sabiendo Que Lo Que Construyamos Acá Va A Permiar En El País Realmente Entonces Que Tengan Una Excelente Jornada Nos Volvemos A ver Mañana Muy Feliz Comienzo Cada Uno Equipo Mucho Éxito Buena Jornada De Este Tercer Encuentro De Plan Nacional Aprender Matemáticas Muchas Gracias